1. Cúrcuma con leche, ingredientes, una taza de leche, 250 ml, una cucharadita de cúrcuma en polvo, 4 gramos, media cucharadita de miel, 3,75 gramos, la preparación de este remedio conocido como leche dorada es bastante sencilla, solo debes diluir una cucharada de cúrcuma en polvo en un vaso de leche, mezcla bien hasta que no queden grumos, endulza con un poco de miel y bebe la preparación 1 o 2 veces al día, también puedes sustituir la miel por edulcorante, pero recuerda siempre cuidar las cantidades, la bebida no debe quedar demasiado dulce, 2. Té de cúrcuma, ingredientes, una cucharadita de cúrcuma en polvo, 4 gramos, una taza de agua, 250 ml, media cucharadita de miel, 3,75 gramos, un sobre de té verde, toma una olla y pon al fuego el equivalente a una taza de agua, cuando hierva, agrega el sobre de té verde para hacer la infusión, retira del fuego y agrega la cucharadita de cúrcuma, endulza la preparación con un poco de miel, si eres diabético puedes sustituir la miel por un poco de edulcorante, o si lo prefieres no endulces la bebida, también puedes sustituir el té verde por manzanilla o té de limón, 3. Cúrcuma en agua, ingredientes, una cucharada de cúrcuma, 15 gramos, un vaso de agua, 200 ml, en una olla calienta el equivalente a un vaso de agua, cuando esté tibia, retírala del fuego y agrégale una cucharada de cúrcuma, mezcla muy bien hasta que el polvo se diluya, Este remedio es de muy fácil preparación y solo te tomará unos pocos minutos, se recomienda beber la preparación diariamente, 5 minutos antes de cada comida, prevenir la diabetes es posible y los remedios anteriormente recomendados serán de gran ayuda, no solo podrás prevenir la enfermedad si te encuentras en un grupo de riesgo, sino que podrás controlarla si ya la padeces, de igual forma, recuerda la importancia de tener un adecuado control médico, Ayúdanos a difundir nuestras publicaciones y así día a día podremos seguir brindándoles una mayor cantidad de consejos de salud.